El Skye El Skye El Skye El Skye Mi niña dulce no te puedo amar Es mejor dejarte y puedas volar Porque tus sentimientos son de verdad Y no como los míos, escúchame ya Cuando bailamos lejos de mí, yo no te sirvo para ser feliz Me gustan las mujeres, los placeres, eso no es lo que tú quieres De mí pa' ti está muy mal De mí pa' ti no te conviene De mí pa' ti está muy mal De mí pa' ti no te conviene Es difícil olvidarte, es difícil arrancarte de mí Ser yo que llegué a enamorarte Pagaré por todo lo que he hecho Odíame, no me merezco tu amor Rechazame, rechazame, haz lo que tú quieras de mí Yo no sé de amor Para ti no me merezco tu amor Es difícil olvidarte, es difícil arrancarte de mí Ser yo que llegué a enamorarte Pagaré por todo lo que he hecho Es difícil olvidarte, es difícil arrancarte de mí Ser yo que llegué a enamorarte Pagaré por todo lo que he hecho